Suma de fracciones cuando tienen distinto denominado ¿Sabéis cuál es el problema? Dani, aquí por favor ¿Vale? ¡Que lo copie! ¡Que lo copie! Yo lo siento, pero le voy a decir las cosas a la gente y las tengo que decir para que se entere ¡Ay, mira! Es que tienes que copiarlo porque es muy importante yo no estoy para perder tiempo y para explicar para que la gente se entere que no se quiere enterar, ahí tiene una puerta ¿Ya está? Es que es muy importante ven aquí a estudiar y tienes que saber que tienes que copiar no copiar, sino enterarte y coger apuntes de todo lo que escribe el profesor Es así, ya está Es mi forma de hacer las cosas y en mi sitio se respetan la forma de hacer las cosas yo no voy a tu casa y me pongo a hacer ruido a las 4 de la mañana ¿Por qué? Porque en tu casa eso no está permitido pues, si ven a mi casa tú haces lo que yo quiero lo que yo digo que no le gusta esto es libre pero no puedo bajar la puerta ¿Está claro o no? Dani, ¿tú lo tienes claro o no? Sí Ah, vale Cuando se dice que tienes que hacer los ejercicios que lo tienes que hacer y traerlo al otro día Es simple, es una cosa muy simple no hay que ser extremadamente inteligente cuando te mandan tareas te las mandan para que llegues a tu casa y las hagas todas bien y luego las lleves al otro día ¿Vale? En un restaurante tú pides una pizza y te la traen bien hecha ¿Sí o no? Si te la traen mal hecha no la pagas pues esto es lo mismo tú tienes que hacerlo bien y no es tan difícil uno suma de fracciones que tienen distintos denominadores voy a hacer cuatro tercios más cinco medios ¿Vale? El problema que tenéis en general es que no explica el concepto de algoritmo un algoritmo es un método para resolver un problema esto es un problema y tiene un algoritmo que lo resuelve ¿Vale? Un método ¿Cuál es el método? Uno hay que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores ahora yo ya supongo que vosotros sabéis hacer el mínimo común múltiplo si no sabéis hacerlo es algo en mi casa aprender a hacer ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 3? ¿Ahora? ¿Pone esto? ¿Ahora? ¿Pone esto? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 3? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 3? ¿Ahora es? Yo vimos que el mínimo común múltiplo era coger todos los números que había y poner los mayores por entre ¿Seis? Seis Muy bien Dani ¿Amení? Muy bien Y ahora viene la parte que a mí me gusta esto luego lo vais a hacer mentalmente ¿Vale? Pero a mí me gusta poner escribir fracciones equivalentes con el mínimo común múltiplo en el denominador ¿No te vas escribiendo? Espérate ¿A qué? Espérate aquí Tomar apuntes es tomar apuntes Conforme el profesor va escribiendo tú vas escribiendo Es que no entiendo tu letra Ah, pero es que lo estoy diciendo No vale Escúchalo Es que estoy diciendo esto Escribir fracciones equivalentes con el mínimo común múltiplo en el denominador ¿Cu? El cobre como es El cobre como es C ¿Qué? C U En el banco ¿Cobra? ¿Qué es cobrado? Apenas quedas solo en el banco Escribir fracciones equivalentes con el mínimo múltiplo en el denominador ¿Cuándo? Que estoy diciendo que esto lo voy a hacer así Esto lo voy a hacer De cabeza No, pero esto sale ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Estoy esperando Fue aquí mucho a la plaza Entonces Una fracción equivalente a 4 tercios que tenga 6 en el denominador Una fracción equivalente a 5 medios que tenga 6 en el denominador ¿Cómo hago esto? Daniel, esto lo haces tú Lo he puesto bien Lo he puesto bien Lo he puesto ¿Qué te dice ya? Si aquí multiplicaba por Por 2 ¿Por 2 aquí? Por 2 Pero aquí no me he puesto el número ¿No? ¿Tú a qué número queda aquí? Esto es un tamaño normal Pero parece un tamaño ¿Tú lo veas, no? Sí, sí Y aquí multiplico por 2 Aquí multiplico por 2 Esta fracción es equivalente a esta, ¿vale? Y ahora aquí Seguí multiplicado por Por 3 Por 3 Aquí te voy a multiplicar por 3 Y aquí Voy a quitar dentro de unos segundos 3 Es sumar ¿Analizadas completamente? Esto ya sabemos sumar Sabemos que esto es 8 sextos más 15 sextos ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 23 Muy bien 23, ¿eh? Los 12 hago que tú me has tomado los denominadores también Voy a gritar, ¿vale? ¿Qué es lo que falta por hacer? ¿Eh? ¿Eh? Es que es su cita ¿Eh? 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 ¿Por qué? Es una amenaza Si la gente se la prende No que me grita No que va a gritar Si me la prende ¿Y cuál es el lupio? ¿Se puede simplificar eso? No ¿Por qué? Porque 23 es primo ¿Por qué? Porque todos los demás nos hablan de montón Porque esto es 2 por 3 Pero aquí no hay ni un 2 ni un 3 23 es primo Nos dice de qué cosas De las más intereses Al menos nos está diciendo de eso A mí te raro Y hace otro Y va a sacar ejercicio